No creo, no creo. Yo creo que sí. No creo. No, no creo, no creo. No creo. He matado al que seguía. Pero me ha robado el boost. O cero. Ah, dice él. Es muy malo. Le quita el turbo al último. No, tú lo mereces cada uno de esos toques. Sí, ¿no? ¿A la falla? Sí, pero iba dentro del vídeo. Sí, claro. Cuando te despiertas. Le hemos peado un poquito. Llegas. Me he matado el milagro. Bueno, pues el tuyo. Me ha caído ahí. ¿La tocas? Ah, yo tengo 40. Es normal entonces el fake. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ese se lo va a comer. Me dio, me dio, me dio. No puedo, no puedo. Ahora sí. ¿Me dio? Venga, hombre. No, no, pero... ¿Me dio? ¿Me dio otra vez? Rotary. ¡Oh! ¡Hostios! Hago pat-back, hago pat-back. Ay, qué cara medito, hermano. Eso. Tengo menos turbo que... Joder, me lo he dado. A mí me han reventado. Voy para el lado. Me da igual. Cuando reviva, para adelante. Cuidado. Vale. Vale. Rosary. Venga, vaya torta. Venga, vaya torta. No he saltado, eh. ¡Ah! Vaya redirect. Casi te metes un codazo en propia, tú. La verdad es que... No puedo parar de meterlas. No, entiendo, entiendo. ¿Y de pegarme? ¿Puedo pagar? No puedo. No puedo, no puedo parar. Adiós. ¿Has pillado el turbo? No. Pero no tengo más. Yo tampoco, pero bueno, el turbo es... Psicológico. ¿Iquierda, izquierda? Párate, párate. No tiene ángulo. Sigue esperando, eh. Sigue esperando el ataque. Uy, has llegado. Ya me he tirado. Lo que me dio. Voy. ¡Ah! Era un pase. Menudo sinvergüenza. Esto irá bien. Esto irá bien. Me lo estoy diciendo más a mí mismo que... Tienes tiempo, tienes tiempo. Tienes tiempo, tienes tiempo. Bueno. No se mete el coche, es lo que hay. Tienes tiempo tenías. Ah, perdón. ¿Está bien? Salimos, equipo. Vale, salimos, salimos. ¿Y a Rosary? No pluta, no pluta. ¿Medio? Claro. ¿Matamos? Es mía. ¿Medio? Esa tuya. ¿Dónde? Ha robado todo el mundo. Tengo turnos. Tengo absolutamente nada. Estoy medio, estoy portería. Absolutamente nada. Estoy contigo, Rosary con 20. One by one, eh. One by one. Cuidado, Torres. Qué muy rápido, tío. Tengo cuidado. ¡Ay, me ha matado! Tengo hot boost, eh. Estoy gentle, man. Pero sí, estoy full. ¿Qué pasa? ¿Me da? Sí, pero a mí. Otra. ¿Me pasa a medio? No tengo más. Voy a acercarme aquí para asistarle. Sí, pero... Bueno, me acaban de matar. No sabía que el me voy a matar era mí. Bueno, era así al otro, pero... Bueno, bueno. Foco, foco. Todo irá bien. Me he tirado yo también. Sí, ya. Tú te la tragabas, fuertemente. No, no. Yo la toqueaba, eh. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Tú ya, Rosary. Joder. ¿Puedes o voy yo? Sí, no, no puedo. No puedo. Coles, coles aquí. Calma. Estoy muy nervioso. Este partido va muy rápido. Necesito una voz tranquila que me... Vale, Rosary. Tranquilo. Nos van a meter. Tranquilidad. Ahí está. Rostry no creo, ¿no? No, no. Joder, mierda, donde toque tú. Estoy bajando. Estoy abajo. No tengo. Espectacular. ¿Cómo juegas este equipo, eh? Fuera. Tranquilamente, tranquilamente. Hay que estar con la calma. No, hay que... Hay que tener una voz tranquila para que Rosary no se bajara. ¿Qué pasa? Me está dando un paro cardiorespiratorio. Esto dará. Que ya tienes 30. Bueno, ya tienes 30. Si. Oh, puta. ¿Qué quieres decir con eso? Eh, nada, nada. Que los 30 son las que te le dan infartos. No. Los 30. Si tienes un equipo menos loco como vosotros. Los 30 son los nuevos 20. Los 30. Los 30 son los nuevos 150. ¿Soy a Rosary? Si, voy yo. Con fake. Tengo el turbo de medio. Torres. Tengo la espalda. No, me ponemos la calma, ¿no? No, me llevo la calma. Ahí tienes un tipo, eh. Obsidio. Ahí estaba, estaba todo un tipo. No le puedo dar. Vale. Tengo turbo de batería. Muy buena. Y otra, diga. No tengo más, no tengo más. Y otra. Confía, confía, confía. Confía, confía, confía. Confía, confía, confía. No, no. Te llega a salir igual, eh. Uy. Voy yo, voy yo. Vale. Es que el torre de aquí se me cruza. No, claro. Porque iba yo. No, se me cruzas. Es nitro para mí. Eh. Hostia. Pero Torres. A mí no pase un poquito, por favor. No, no. Torres, no. Bueno, pues voy yo. Venga, open. Otra, otra. 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 Es muy tuya, eh. Pero. Sí, hombre. Pero, pero vamos a ver. Funciona, funciona. Pero vamos a jugar. He matado uno. Espérate, espérate. La verdad es que si me lo has dejado, yo la he marcado. No, yo también. Pero me llevaba una. Yo también me la paraba. Me iba a hacer un boosty. Pero pensaba que iba un puesto encima. No. No. Un boosty te ibas a hacer. Hala. Allá va. Ah, esa es de Rotary. Ya hace tiempo. Nada, nada. Somos el Cádiz. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 Ay, que buena pardera, chavales. Bien jugado. Es bien. Jajaja, eh. Cuidado. Como dice Rotary, hay que empezar a hacer content. Esa es cierta. Esa es cierta. Esa es cierta. Esa es cierta. Ostia. Ha intentado. Me la has bloqueado el tiro. Madre. La otra la hagan. La otra la hagan. La otra la hagan. La otra la hagan. Dale. Ir bien. No. Tengo más cero. Yo, 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 yo. Me va. Bueno. Anda, vaya turco. Me llevo así, pues. Va a ser plan. Me he quedado sin potaje, hermano. Quita. Ay. Ay. Hostia, que estallada. Son pegajones. Dio, Rotary. ¡Ojo! A gol, eh. ¡Pero qué top corner! ¿Cómo irá? Al culo. Nada. Aquí demostrando. Que los tíos se ha pegado. Que los tíos se ha pegado. Eh, eh. Anda. Anda. Venga. Está aquí. No tengo que decir. Anda. Que ya hablo con hechos, no con palabras. Pues... Ya hablo yo con hechos, eh. Dame tiempo, ¿no? Que ya hago un 30 segundos de partido. Me has matado, ya no creo. No, no, no. Yo te doy tiempo, tío. A ver, tío. Como de bumpear, lo decía por el torre. Que se había comido a... ¿Cómo? Cállate. Me he comido la pared, sí. Te lo ha visto. No hace falta que lo diga. Pero chat. ¿No hace falta? No. ¿Me dio? Me he falado contigo, no. ¿Ahora? Ahora sí. Me cago en mi puta madre. ¿Cómo ha dado tan fuerte? Hombre, no. Me ha dicho derecho a medio. He hecho gol. Hay un señor ahí. Bueno. Nada, culpa mía, chat. Perdón. No, yo me había comido. Derecha, derecha. Vale, vale. Derecha, derecha. Hago magia. A ver la magia. A ver. Qué tremendo mierdón. No tengo confianza ahora mismo, eh. Tengo margen propia. A la media. Confía, confía. Confía, confía. Ahí está. Cero. Mucho para mí, no está. Muchas gracias. ¿Para ti Torres? Rival. Claro. Claro. Bueno, pero... No queda mentales. Ahora mismo estoy jugando sin manos, eh. Me dices que yo no tengo manos y me lo creo. Medio, medio. Roto, roto. Rota, rota. No, eso no es rotar, eh. Eso no es rotar, eh. A mí... Me mentiste no tiene... Mira que veis lo... Pero si ha seguido la rotación de... Me mentiste no tiene Netflix, eh. No, no. A mí me están grabando. A mí me están grabando. Roto, roto y se me gira. No, no. Perdona por ser rápido, eh. Perdona por... No, encima... Encima me veo. Lamento. Que pase. Mira que fake. Mierda. Mierda. Oye... No, voy para atrás. Voy para atrás. Voy a rotar. Mira como se rota. Vamos así, rotamos por aquí y tal. A ver, le dejamos chutar. Bastante buena rotación, la verdad. Oye, ¿por qué la desatención? A ver, que estás esperando que te tirarás tú, que estabas más cerca. Pues bueno, me he tirado yo... No, no. A ver, a ver. No, ahora en serio, ahora en serio. Esa era tuya, Torres. No me jodas. No, no, sí. Sí, sí. Pero que ahora en serio, literalmente. Te han metido por el palo para abajo. Izquierda el palo. Claro, pero porque pensaba que te ibas a tirar. Entonces cubres arriba y yo voy abajo, tal, no sé qué. Gol. You know, no. Más dos de pavo. Ah. Bueno, me ha matado él. Más dos, eh. No. Pues tuya. ¿Tengo portería? ¿Buena? ¿Cómo jugamos? ¿Quién es el que te ha hecho un passing play? A ver, Torres. Yo para el daddy. ¡Daddy! ¡Daddy, paté! ¡Daddy, eh! ¡Cuidado! ¡Daddy en cámara! ¡Eh! ¡Hace de saque! ¡Hace de saque ese que yo lo vea! ¡Daddy, daddy! ¡Hostia! Tengo flique. ¡Uy! Casi. Sí. A ver, esto de RBCS no lo vas a ver casi nunca o nunca. Ahí ya te aviso. Sí, sí, sí. Sí que lo vi, eh. Lo vi el otro día. De hecho, se lo vi a Koi. Putos borrachos estos. ¡Ojo! Madre, mach. Hecho dos de salto. Hecho dos de salto. Hecho dos de salto sin querer, chicos. Nah, Rotary, que es que me ha pegado un palido. Oye, pero déjame el boost, ¿no? Y otro no te voy a pegar. Pero quítate, déjame el volador. ¿Qué estoy haciendo ahí? El saque, que está empanado. Mírale. ¿Medio? ¿Podemos marcar un golito para estar tranquilos? Ah, quedamos los dos. Yo pensaba que íbamos ganando. Quédate atrás. Tranquilidad. Voy a retroceder a todo el campo hasta que tenga burro. Ah, vale, esa es tuya, eh. Está que? Está cogiendo nitro. Está aquí. ¿Medio? ¿Medio? He volado, pinch. ¡Vamos! Pues voy yo también. Hostia, que cabezada tú. Me la has jugado a vos, me la has jugado, Rotary. ¡Te consigo aquí! ¡Te consigo aquí! ¡Ah! No le he bumpeado. Estoy vivo. Estoy contigo. Yo no tengo boost, equipo. Cuidado, eh. No pasa nada. Tranquilidad. Bueno, aquí te voy a esperar. Te va a aparecer ese Torres. ¿Te ha aparecido? No lo ha aparecido. No lo ha aparecido. Me ha aparecido, pero estaba culio. Coño, que bote. Me la ha comido. Un jugador profesional, ¿no? Ahí está. Aquí donde me ves. Como un maquina. Yo te espero. Yo te espero. Me va a follar, me va a follar. Ese es un mierda. Hostia. Pepo, Pepo, Pepo. Joder, que mierda me he dado, hermano. ¿Torres? La quería clavar. La verdad. La vas a tocar, ¿verdad? Claro que la tocas. Claro que la tocas. Espérate. Bueno, esa ya no. Un minuto. Bueno, me ha pillado el nitro de una forma. Din-don, din-don. ¿Para mí, izquierda? ¿Me ves? Sí, sí, te veo. ¡Ojo! No. ¡Qué jodato! ¡Es una venta propia! ¡Qué grande, mi chaval! ¡Qué buen pase, joder! Decía el minuto de dinero porque es momento en el que compran los rivales. ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pase? ¿Qué pase de ataque? No. Jugada, uno, dos, tres, eh. Cuidado. La verdad es que ha seguido de pizarra esa. ¡Izquierda, izquierda! Que estoy espectáculo. A ver. ¡Hostia! Ah, el tío me está bloqueando todo, la verdad. ¡Hostia! ¡Qué madre ha dado, tú! ¡Bueno! ¿Está bien, está bien? ¡Auxilio! Ya acá, ya acá. Esto... Eso está bien, eso está bien. Vale. ¡Madre, qué fuete está! Uy, con esto no he quedado, con esto, eh. Vale, le he quitado el turbo al agua, ¿no? No he confiado en ti. Vamos que me voy. ¿Pero es de inmediato? ¡Ah! ¡Otra, otra! ¡Oh! Me he hecho daño en la espalda. ¡Eh! ¿La tienes? ¡No os le quitéis! ¡Seis buenos hermanos! No, no, aquí me están grabando. No, no, si me la llega a dejar el gol, si me la llega a dejar el gol. ¡Ay! Yo sí tengo manos también, pero esa era mía. Es que... Es media tontería, esa era mía. Bueno, ya la marco yo y... ¿Me dio? Tuya. Fíjate, ¿no? ¿Somos el Caddy de nuevo? No, en verdad. ¡Hostia, sí! ¡Corre! A lo mejor sí, ¿no? No, el Caddy. Mira, yo... Eso nos ha mantenido arriba a jugar. No voy, eh, no puedo. Tienes que sentirte frustrado, ¿no? Perdón. Porque es como, joder. Tengo tanto poder y lo puedo utilizar tan poco... Claro. Es que no puede ser. ¿Nos días? ¿Nos días? Creo que ya nada. ¿Qué voy a eso? No te preocupes. Bueno, acaban de manejar a alguien, no sé ni por qué. No, ¿por qué? No sé. ¡No tengo boost! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Qué polladas! ¡No! ¡Que me he quedado atascado! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado! ¡Qué polladas! ¡Qué polladas! ¡Para mí es la física de este videojuego! ¡Que me ha ganado más jodido! ¡Oye, tío! Va fuera, eh. No hay boost aquí. No voy. Me niego. Bueno, pues ya voy yo. Ya vas a fallar. Yo llego, sencillamente. Qué poca confianza tiene este tío. Toma. A ver. ¿Os gusta el Rocket League frontal? ¡Pero dale! ¡Qué pinche! Oye, pero ¿cómo que dale? Pero ¿cómo que dale? Pues avísame, eh. Pues perdón. Hombre, ¿pero no tiene visión de juego? ¿Cómo va la cosa? Ah, bueno. No tengo visión de juego, no. Esa era mía. ¿Para ti, Roti? ¿Me dio? Hostia, es que... Está falta potaje. Está falta potaje. No, güey. Me voy. A mi casa. No tengo turbo. No tengo potaje. Bueno, pues casi me matas tú. En realidad hoy he tomado... Bueno, no era potaje. Cuidado. No pasa nada. El tenito para meditar. El balón también para mí. No hay buste en ningún lado, tío. Como chupáis, tío. Bueno, bueno. Cada uno con sus cosas. Por favor, me he ido de todo el mundo, ¿no? Ya está, ¿no? Bueno, ¿de todo el mundo de qué? ¿De todo el mundo de qué? Ah, no. Ha sido recto. Ha sido recto. Ha sido recto. No se está tirando a nadie. No se está tirando a nadie, hombre. No se está tirando a nadie, hombre. No, no. He hecho mi puta función ahí. Ahí he hecho mi función ahí, pues bueno. Mira cómo voy. Juguete. Me morí. Venga. Me he sacrificado por Rotary. Venga. Me ha matado. ¿Los y medio? Sí, sí. Siempre. Sin propiedad, eh. Medio ataque. Hostias, ya no va medio bien. Hostias. Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo ha volado? Vale, voy a marcarlo. He matado a todos. Ha volado de lado. ¿Me despegó? Me pillan nitro, no me lo creo. ¿Cómo he podido? Ya, Rodri. No, no. No, no. ¿Qué ha sido eso? Estaba en el aire y eran golando. Era el gol. Era el gol definido. Pues claro, soy yo descomponiéndome después de que me quites mi guajasimo gol. Nada. La historia está haciendo… ¿Medio, medio? No puedo. Medio, medio. Medio, medio. Medio, medio. A mí. Buenas. ¡Pero pásame a mí! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, no. Vamos a analizar esto porque además tenemos a Coach Rotary. Mírame, mírame. Mira donde estoy. Mira donde estoy. Mira donde estoy. Mal. Si le doy pa ti. Si le doy pa ti. No, no. Si le doy pa ti, la pisea. Rodri, lo estás viendo, ¿no? Una puñada de dos días menos, que lo sepas. Son muchas variables. No, no. Son muchas variables, pero solo una posibilidad. Me he muerto, tío. Me cago de puta. Era gol. No está. No hay más. Ha sido gol. Ten en cuenta, ataque, que gracias a mí no te lo ha pasado. Bueno, verme me has visto, eh. Estoy fallándolo todo. Qué jodazo, hermano. Qué jodazo, qué jodazo. Guau, este está jodazo. Mira, mira. No puedo más. Rostry lo tenía toda la mente. No puedo más. La fallo, se tiltean, va a ir el otro, se mete en propia, ganamos la partida. Es increíble, vamos. Me duele… Me duele el corazón. Cuidado, ¿no? Es que no… Eso sí, encima… Ten cuidado, que… Ten cuidado, porque… Cuidado, cuidado. Claro, no vale. Eso no vale. ¿Sabes qué pasa? Esa zona suelo fallar, pero aquí estamos jugando a uno por 25 de velocidad. Entonces… Pues yo lo noto muy lento, la verdad. Es bueno, pues… Yo no veo velocidad promedio. Joder. Estoy tilteando. Está aquí para ti. No, eres un sinvergüenza. Eso es lo que eres, que lo sepas. ¿Tienes el pinch? Nah. Oye… Está aquí, hostia. ¿Para mi, Rostry? ¿Me ves? Ojo. No tiene nitro, ¿no? No me ha visto, no me ha visto. Te he visto, pero… Estando yo en el aire, dar otro pase a un tipo que está en el aire, pues no es lo más gracioso. Estás pidiendo lo imposible. ¿Dónde vas Torres? No, mira. Ya, ya sé dónde vas. Mira, ese es un pase estándar. A ver, entiende. Ve que me ha venido Torresiño a meterme un toño con una toña con una toña. Vamos, que me ha dejado tieso. Bueno… ¿Cómo tiene que ser? Estoy enfrente, chavales. No creo, ¿no? Bueno… Qué buena chapa de este espectáculo. Bien jugado. Me viene… 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 Me viene a mi chat y dice… Let us win. ¿Qué máquina tú? Un máquina, la verdad es que sí. Es de mentality, claro. Es que no tiene más… Mamba… Mentali… No sé… Mentality. Bueno, pues como tu mentalidad en 1v1, ¿no? Más o menos. No, mi mentalidad en 1v1… En directo, repito. En directo es… Bueno, es… Mentalidad, pues… ¿A quién podemos decir, no? ¿Qué te ha pasado? Izquierda? Pinch, pinch. No, no quiero. ¿Qué? Nada. Si me pillo ni… Hay un 3 point. Ups, tío. ¿Frente? No te ha gustado. Casi. Me ha caído la conexión. Se me ha caído la conexión. No he podido darle. Ah, en verdad no es problema. Dinito como cota. Bueno. No pasa nada. Dinito, tío. No pasa nada. Va otro 1, chavales. Este está ganado. ¿A mí tú quieres saque? Si torre no quiere ir al saque, a mí me agravan. A ver, ¿agravan de qué? ¿Será un saque…? Bueno, muchas gracias, ¿no? De nada, máquina. De nada, máquina. No puedo. Cuidado, Rotri. Rotri está haciendo un poco la del bronce, ¿no? Cambiar un poquillo nitro, tal. Para ahora ir y marcar. Ya lo he callado, ¿eh? Sin decir nada. Sí, sí. Claro, claro. La tiro para arriba, quita. Yo me he quitado. Me está matando. Hola. Rotri. Hola. Hola. Tengo 12. Da igual. Salta, pero salta. ¡Claro, pero estoy esperando! ¡Claro, pero estoy esperando! ¡Dombrero! Sí, sí, sí. ¡Mantanemos! ¡La hostias! ¡La barcas, la barcas! ¡Quítate! ¡Ah, no, madre! La metes, la has metido. ¡Vamooo! 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 ¡Vamooo!